El río Two-Tone Syndicator Tippet es un material de tippet que viene con dos colores, como su nombre. Está disponible en cuatro medidas, 1X, 2X, 3X y 4X. Alterna colores entre rosa brillante y un chartreuse muy visible cada 8 pulgadas. Son barras de color bastante estrechas. Y si nunca han usado esto antes, se preguntarán, ¿para qué está hecho? Bueno, es un indicador de pique. Así que si están pescando ninfas o softfacles o moscas debajo de la superficie, este es el tipo de elemento que van a necesitar. Mucha gente pesca a líderes europeos, líderes franceses, checos, estilo polaco, y se pesca directamente de manera vertical. Y por el contraste y cambio de color se puede ver el movimiento cuando el pez toma la mosca. Es una opción. Pero otra buena opción es tomar un trapito siliconado, como por ejemplo el limpiador de líneas río, impregnado en siliconas para limpiar líneas. Lo abrimos y lo pasamos por todo el largo del tippet indicador. Y va a flotar como un corcho en el agua. Así será posible ver el más mínimo toque, movimiento o detención. Estas son dos opciones para usar este indicador. Para enseñarles la tercera opción, la más interesante de todas, me tengo que ir de aquí, hacia la cocina, y ahí vamos a ver algo bueno. Para hacer el tercer indicador necesitamos estar en casa. Necesitamos unas pocas cosas para comenzar. El material de dos colores, el más grueso que se tenga. Algo de silver tape, y cortarlo en largas tiras de más o menos 15 centímetros. Un clavo grueso, limpio, que no esté oxidado. Y unas tijeras. Y comenzamos tomando el indicador y haciendo un perfection loop en el extremo. Tomamos el tippet indicador y sacamos unos 50 centímetros. Con eso estará bien para hacer el indicador. Lo ubicamos por encima del clavo, de esta manera. Y luego tomamos unas de las tiras que ya tenemos cortadas. Y básicamente las pegamos al clavo. Le damos vueltas bien ajustadas para sostenerlo fuerte. Porque de otro modo, cuando lo metamos en una cacerola con agua, comenzará a despegarse. Así que encinten bien ajustado. Y este es el primer paso. Pueden ver que hay un par de centímetros entre la cinta y el loop. Ahora vamos a enrollar y dar 30 vueltas alrededor del clavo. Una. Traten de hacer las vueltas juntas. No importa si queda un leve espacio entre ellas. No hay que presionar muy fuerte. Solo enrollen de manera rápida. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Después de algunas vueltas, acomoden todo. Hay que completar todo con 30 vueltas. Ocho. Nueve. Diez. Once. ¿Ven este espacio acá? Es por eso que hay que acomodar de tanto en tanto. Veintinueve. Treinta. Cuando ya tenemos las 30 vueltas, tomémonos unos segundos más para comprimir todos los espacios que hayan quedado. No es tan importante en este punto. Ahí hay un espacio más, pero vuelvo a insistir que no es tan importante en realidad. Y ahora sujetamos las vueltas. Y ahora sujetamos las vueltas. Esto sí es muy importante. Sujetamos la última vuelta para evitar que se desarme y tomen un trozo de cinta. Y vamos a pegar bien cerca de la última vuelta lo más que se pueda. Ok, lo vamos a ir enrollando, de la misma manera que hicimos al comienzo. Con vueltas bien apretadas y encimadas, apretamos la cinta al final. Y esto es básicamente lo que buscábamos. Tenemos 30 vueltas de colores alternados, sujetadas aquí y sujetadas aquí. Voy a cortar el material de típet indicador por aquí, dejando unos 15 centímetros. Y ahora lo voy a poner en una olla con agua hirviendo. Una vez preparado, enrollado en el clavo, sujetado con la cinta, entonces es solo cuestión de ponerlo en la olla usando unas pinzas. En la olla hay agua hirviendo. Después de dejarlo hervir por 5 minutos, lo retiramos cuidadosamente, sacudimos toda el agua. Asegúrense de que el típet no toque el borde de la olla, sino se va a derretir. Y ahora lo ponemos en el freezer. Deberá permanecer ahí por 24 horas, para que se enfríe bien, para que tome la forma espiralada. Y como el monofilamento absorbe agua, cuando lo saquemos, deberemos dejarlo fuera para que se seque durante otras 24 horas más. Será entonces cuando quede con la memoria máxima y mantenga la forma el mayor tiempo posible. Una vez que ha sido congelado y retirado para secarse 24 horas, estará listo para retirarlo del clavo. Una vez liberado del clavo, conéctelo con el líder loop-to-loop donde lo desee. Y si lo ha hecho bien, tendrá ahora un perfecto resorte, que es el más sensitivo indicador que puede imaginar en el agua. Esto ha sido el típet indicador de dos colores de río. Río. Make the connection. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!